¡Suscríbete al canal! Arrancamos juego Moda historia Vamos a seguir con Rafael La única elección correcta La única elección correcta Listo para matear caparazones Estenario en general Crank Chicos, Crank está en el nivel superior Debemos avanzar rápido Y con cuidado Vaya, Leo, empiezas a hablar como el maestro Splinter No, Raph El maestro habría dicho Hijos míos, debéis recordar Hay que usar la velocidad y el sigilo Contra nuestros hermigos y... Leo tiene razón Seguramente este lugar estará lleno de dispositivos de seguridad Y seguro que también tienen videojuegos vivantes Bien Edificio del TCR Que es un primer Parece que entrar ha sido fácil Demasiado Todavía no saben que estáis aquí Así que evitad las cámaras de seguridad Por ellos, chicos ¡Ataca! Habéis elegido un mal día para provocarme Recibo una señal extraña Usad las gafas T para encontrar su origen Chicos, está demasiado tranquilo Estaba una mala espina ¿Y a vosotros? ¡Primero enemigo! Seguramente nos encontraremos a todos Vaya, él otra vez Bueno, por lo menos esta vez no se ha traído su estúpida máquina voladora Sí, el ambiente ya está bastante cargado de estupidez ¡Vamos! ¡Por ellos, chicos! ¡Uf! ¿Por qué todo da vueltas? ¡Aquí está, Bonnie! ¡Aquí está, Bonnie! ¡Oh, la humanidad! Han derribado a Donnie Vas a tener que resolverlo nosotros tres ¡Estoy bien! ¡Lo tengo todo controlado! ¡No puedes, hermano! ¡Uf! Gracias ¡Pero amigo es duro! ¡Es duro, eh! ¡¿Por qué todo da vueltas? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Una fría de ruta! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Me huele! ¡Tú puedes, hermano! ¡Has tardado lo tuyo! ¡Una fría de ruta! ¡A planear! ¿Otra vez? Han derribado a Donnie Vais a tener que resolverlo los otros tres ¡Tú puedes, hermano! ¡Vaya! ¡Sí que ha ocurrido eso! ¡No estoy de humor para juegos! ¡Oh, la humanidad! ¡Qué espabila! ¡Gracias! Lo necesitaba ¡Has derivado, Mikey! Solo quedáis dos ¡Esto no pierdo bien! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Me huele! ¡Espabila! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Venga, recupérate! ¡Ataca! ¡Habéis elegido un mal día para provocarme! ¡Vamos! ¡No puedo moverme! Han derribado a Leo Vais a tener que resolverlo los otros tres Han derribado a Raph Solo quedáis dos ¡Esto no pinta bien! ¡Han derribado a Donnie! ¡Ese es nuestra última espera! ¡No nos falles! ¡Ven, chicos! ¡Podéis dejarlo ya! ¡Esto sí que mola! ¡Bien! Voy a aplastaros la cara ¡Ya! ¡Me ha gustado! ¡Vamos! ¡Eso me ha gustado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Allá voy! ¡Oh, la humanidad! Voy a aplastaros la cara. ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Me duele! ¡Venga, recupérate! ¡Ah, no necesito ayuda, gracias! Bien, que está casi listo, ¿eh? ¡Perfecto! Bien, continuamos, ¿eh? Enemigo bastante duro este, ¿eh? Me ha costado bastante trabajo en este, en el anterior ocasión, ¿eh? Me pregunto hasta dónde tendréis que adentraros. Mantened la cabeza fría, pase lo que pase. ¡Vamos a la guarida, eh! Un ninja debe prepararse... ¡Vamos a comprar, eh! El cañón portátil este. Devolved la justicia a esta ciudad. Muchísimas más desequilibra! El tercer cañón de la fear Es rollo? ¡Qué suple la mirada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, chicos! ¡Vamos! ¡Quién ha pagado la cruz! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Mi cabeza! ¡Me duele! ¡Se acabó hacer de tortuga buena! ¡Vamos! 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 ¡Es buenísimo el señuelo! El señuelo es una de las habilidades más guapas que tiene ¡Gracias, hermano! ¡Te espabilas! ¡Es que me sentía solo! ¡Eso es todo! ¡Se acabó hacer de tortuga buena! ¡Chicos! ¡Ayúdame! ¡Tú puedes, hermano! ¡Ya lo matamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Allá voy! ¡Voy a aplastaros la cara! ¡Por ellos, chicos! ¡Tomaos un descanso, chicos! ¡Pasaos por la guardia cuando queráis! Le hemos hecho mucho daño con el señuelo, eh Se quedó plasmado allí Una tortuga fantasma Y mientras eso Le dimos mucha carne Vale, ponemos a la guarida La guerra comienza mucho antes De la primera batalla Luchar Y comprar No son más que un cúmulo de decisiones ¡Si, vamos igual! Joder, comprar todo lo que puedas ¡Joder! ¡O me lo quedaré yo todo! ¡Devolverla a tus pírión! ¡A esta ciudad! ¡A esta ciudad! ¡Bienven informes sobre un portal que se ha abierto en la ciudad! ¡Tenemos poco tiempo! Reciba una señal extraña. Usa la plaza T para encontrar su origen. Reciba una señal extraña. Usa la plaza T para encontrar su origen. Reciba una señal extraña. Usa la plaza T para encontrar su origen. Reciba una señal extraña. Usa la plaza T para encontrar su origen. Reciba una señal extraña. Usa la plaza T para encontrar su origen. Podría comerme diez de estas. ¡Qué bajonazo! ¡Váis a luchar contra vuestro superior! ¡Oh, la humanidad! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo todo controlado! ¿Por qué todo da vueltas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Es mi momento! ¡Por ellos, chicos! ¡Vamos! ¡Voy a aplastaros la cara! ¡Vamos! ¡No puedo moverme! ¡Arribado, Mikey! ¡Arribado, Mikey! ¡Vais a tener que resolverlo nosotros tres! ¡Arribado, Danny! ¡Es nuestra última esperanza! ¡Algunos falles! ¡Al final siempre tengo que ocuparme yo! ¡Vamos! Bien Tengo que aguantar un poco porque estaba yo solo Perfecto, tío Bien, vamos a recoger Todo lo que tenemos por aquí Vamos 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 Perfecto Piso 61 Bueno, tengo que admitir que Granja es inteligente Pero de una forma perversa ¿Quién ha apagado las luces? Vamos Vamos Derivado a Rauch Y vais a tener que resolverlo nosotros tres Vamos Ataca Cuidado Vamos Vamos Falta Ataca Por ellos Chicos Vamos 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 Sí, nuevo enemigo ¡Caray! ¡Caray! ¡Y esta bonita! Habéis elegido un mal día para provocarme Medio caparazón, todo furia ¡Aquí está Bonnie! ¡Gracias por la colaboración! ¡Qué bajonazo! Vais a luchar contra vuestro superior. ¡Es mi momento! ¡No haces lo que ha gustado! ¡Debería que hay que quedarme en el cabello, compadre! ¡No estoy de humor para juegos! ¡Vamos! ¡No se acabó hacer de tortuga buena! ¡Tío, no me siento! ¡Es la hora de colocar el Kayongan! ¡A planear otra vez! ¡No me consciente de qué soy! ¡Vamos! ¡Oh, tío! ¡El cerebro seco! ¡A planear otra vez! ¡A planear otra vez! ¡Cuidado! Ayúdame Perfecto Costó un poquito este Caray, ese objeto es súper raro No sabéis la suerte que tenéis Vamos a coger a eso de arriba La tecnología Kranj nunca deja de sorprenderme La de cosas que podríamos hacer con ella Gente de gente como nosotros Medio caparazón Todo furia Se acabó hacer de tortuga buena No estoy de humor Para juegos Cuidado, allá voy A por ellos chicos Ok Hay que utilizar El super salto aquí Vale Tenemos Vaya, sí que ha ocurrido eso Gracias por la colaboración A por ellos chicos ¡Vamos! 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 ¡Ahí está Boni! ¡Voy a aplastaros la cara! ¿Quién dice que trabajar en equipo es de blocos? ¡Bien! ¡Un buen amigo eh! ¡Vivo! Nunca me canso de machacarle la cara a este tipo Yo creo que hasta le dejamos mejor ¡Aquí está Bonnie! ¡A por ellos chicos! Voy a aplastaros la cara ¡Cuidado! ¡Allá voy! ¡A por ellos chicos! ¡A por ellos chicos! ¡La humanidad! ¡Aquí está Bonnie! ¡Voy a aplastaros la cara! ¡Sí ! ¡Voy a阿! ¡Mira! ¡Sí! 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 Tiene buenas próximas luchas tío, me puede estar bastante bien con los chobitas. ¡Mareado! Vais a luchar contra vuestro superior. Tío, no me siento bien. ¡Cuidado! ¡Allá voy! No estoy de humor para juegos. Vais a luchar contra vuestro superior. ¡Aquí está Donnie! ¡Es mi momento! ¡Ah! Estoy mareado. Han derivado a Donnie. Vais a tener que resolverlo los otros tres. ¡Contrólate un poco tío! ¡Tiene una pizza! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo todo controlado! Han derivado a Leo. Eres nuestra última esperanza. No nos falles. ¡Chicos! ¡Podéis dejarlo ya! ¡Qué insegurable! ¡No P.O.A.T.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N ¡Está por ellos, chicos! ¡No corréis riesgos, chicos! Usad todo lo que tengáis a valor. Bien. Nos falta un pelo, eh, para que hubiéramos morido, eh. Vamos a recoger todo el pep por aquí. La verdad es que he costado bastante este vivo, ¿eh? Detecto un 85% de posibilidades de patear ese culo. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora es igual, vamos. ¡No! 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 Vamos a no morir, ¿eh? Creo en vosotros y los míos. Es muy divertido este juego, ¿eh? Es muy divertido, ¿eh? Lo paso hoy día este juego. Cuidado que me están dando, ¿eh? Me estoy escagando. Podría tomarme 10 de estas. ¡Vale! Tiene más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Vamos! Voy a aplastaros la cara. ¡Pergamino! Recibo una señal extraña. Usad las gafas T para encontrar su origen. Se acabó hacer de tortuga, bueno. ¡Vamos! 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 Este es duro. ¡Oh! ¡La humanidad! ¡Mi cabeza! ¡Huele! ¡Vamos! Tío, no me siento bien. ¡Medio caparazón! ¡Todo furia! ¡Qué bajonazo! ¡Contrólate un poco, tío! Te debo una pizza. ¡Ah, tío! ¡Un cerebro seco! Tío, no me siento bien. ¡Oh! ¡La humanidad! ¡Rafael, tu rafael! ¡Contrólate un poco, tío! Te debo una pizza. ¡Esto sí que mola! ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy mareado! ¡Ah! Habéis elegido un mal día para provocarme Vais a luchar contra vuestro superior Aquí está Bonnie Se acabó a hacer de tortuga buena Voy a aplastaros la cara Aquí está Bonnie Vaya, sí que ha ocurrido eso No estoy de humor para juegos ¡Vamos! 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 Está casi listo Esta última barra está casi listo ¡Vamos! 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 ¡No estoy de humor para juegos! ¡Es mi momento! ¡Vamos! 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 Vamos a comprar... ...está lleno de peligros. Vamos a comprar... ...Bombo Virus. Y empieza revitalizando. Os estaré observando, hijos míos. No jodimos! Doce de gato. Yo quiero salir con tus camas. Justo, como te grabaste... ...porque no le privileged mi vida. Hay duele al sol. Extendido con el mejor clave de los pinos. ¡Dale un poco más! ¡Bableme! 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 ¡No! Cran, aquí está Cran. Llegamos. El momento esperado. ¿Habéis oído? ¡Ahora es un general! ¡El monto ha ascendido en el escalafón! Y eso que ascender es complicado cuando no tienes miembro. Hablaba de un ascenso metafórico, Mikey. ¡Uy! ¡Esos son aún más complicados! ¡Vamos! ¡Está por ellos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a aplastaros la cara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy mareado! Han derribado, Donnie. Vais a tener que resolverlo los otros tres. Vais a luchar contra vuestro superior. ¡Estoy bien! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Habéis elegido un mal día para provocarme! ¡Oh! ¡La humanidad! ¡La humanidad! ¡Vamos a tener una de armas! ¡Han derribado a Mikey! ¡Sólo quedáis dos! ¡Esto no pinta bien! ¡Han derribado a Leo! ¡Eres nuestra última esperanza! ¡No nos falles! ¡Ahora sí que estoy en apuros! ¡Vamos! 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 ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo todo controlado! Han derribado a Raz Vais a tener que resolverlo nosotros tres Vais a luchar contra vuestro superior Estoy mareado Aquí está Bonnie Se acabó de hacer de tortuga bueno Medio caparazón, todo furia Vamos a ver, estamos en el último barra Un poco más La matamos creo ¿O no? Ahora sí Estenarios superados Me alegro de que mis enseñanzas os hayan servido Eh monstruo, se agotó tu tiempo Gran carabla, que comience la invasión Ahora sí Es vuestro tiempo el que se acaba, idiotas ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué le pasa a Raz? Es que nos la han vuelto a jugar No había ningún portal dentro Chicos, tengo una noticia buena y una verdaderamente mala La buena es que ya sé dónde está el portal Y cuál es la mala Eso es Un enorme crán que cruza un portal ¿En el cielo? A ver, Donnie, ¿cómo paramos esto? Debemos ascender más todavía Parece que el portal no se ha abierto del todo Si podemos ascender lo suficiente, quizá consigamos cerrarlo No llegaremos hasta él por las alcantarillas Eso está claro No sé qué haréis, pero hay que hacerlo rápido La policía y el ejército no pueden con los crándroides Depende de vosotros Lo siento, terrícolas Pero vuestra base ya es nuestra Ya vale, Mike Caramba Una pequeña invasión interdimensional y todo el mundo se pone de mal humor Rafael, debes controlarte No es el momento de bromas Pero tampoco de perder la disciplina No, es el momento de solucionar esto Bueno gente, hasta aquí el episodio de hoy Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado esta corrida de Crank La verdad es que estuvo bastante bien estos combates contra todos los enemigos finales Como bien habían hecho en anteriores juegos de las tortugas Con esto me despido Y volveremos en el escenario Venga Crank, en los próximos días Eso es lo todo, nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!